Yo especial, concentraba con él, estaba todo el día al lado de él, nos levantábamos juntos, no íbamos a dormir juntos y la verdad que sí, se lo extraño. Yo en lo personal muchísimo, pero creo que el grupo también, si bien ya era otro Kun y estaba más tranquilo, siempre se hacía notar.